... Hace pocos días, como ya sabéis, se cumplió el cuarto centenario de la muerte del greco... ...y la verdad es que en toda Castilla-La Mancha, en especial en Toledo... ...se le está dando, bueno, pues mucha importancia a esta fecha... ...y se están elaborando muchos menús alrededor del greco... ...uno de los más interesantes y además uno de los sitios más emblemáticos... ...y que personalmente más me gusta a mí de Toledo, es Ventia de Aires... ...y hoy tengo el honor de recibir una vez más a Ignacio Nacho Díaz... ¿Dónde estás, Alfonso? ...su jefe de cocina... ...bueno, el jefe y tantas cosas en Ventia de Aires, ¿no? ...porque allí no paráis de... no paráis. No, la verdad es que gracias a Dios con la que está cayendo... ...pues tenemos la suerte de poder trabajar. Bueno, ya estés ya como en tu casa, estamos aquí. Para hacernos dos recetitas que tenéis precisamente en el menú del greco... ...o alguna de ellas sí que pertenece al menú del greco que tenéis. Sí, es cierto. La primera que vamos a hacer, que es la que realmente tenemos tres menús del greco... ...entonces la primera que vamos a hacer, dado que los orígenes del greco son griegos... ...nació en Grecia, hemos hecho una ensalada dedicada a ese país, precisamente, ¿no?, con unos ingredientes fundamentales como puede ser el queso feta, que es muy típico de allí, y el yogur griego. Y después, una ventresca. Sí, la ventresca ha sido ya un poco un antojo mío, que ahora estamos yendo ya al mercado, entonces, pues, soy un loco del atún... ...y del atún rojo más, entonces, pues, bueno, la ves allí y es imposible resistirte. Oye, vaya beta tiene esta, ¿eh? Parece, parece, vamos, o sea... Yo estoy convencido que hoy por hoy, vale que el greco a ventresca de aires, se sienta, le pones esa ventresca y se vuelve loco. Totalmente. Pintaría un cuadro de fábula. Totalmente, porque además en aquella época el tema del pescado era un poco complicado comerlo, pero bueno. ¿Qué hay que de intercesitamos tanto para la ensalada como para la ventresca? Pues mira, la ensalada que vamos a hacer, como en el otro plato que hicimos, es muy sencillita. Simplemente necesitamos un misto de lechugas, en este caso yo he elegido el oído rosso, que tenemos aquí. Hoja de roble, lechuga batavia y lechuga rizada. Como siempre he dicho, podemos, en la grande superficie, en cualquier supermercado, ahora mismo tenemos unas bolsas de misto de lechugas, que son, a mí la que más me gusta son los botes verdes, son los primeros brotes. Vamos a utilizar el queso feta, típico de allí de Grecia, es un queso con un toque ácido, yogur griego, un poquito de zumo de limón, un poquito de nata para rebajar, eneldo, que le va a dar ese toquecito. Y luego vamos a decorar con unas aceitunas y unos tomates cherry que tenemos aquí de colores. Bien. ¿Y para la ventresca? La ventresca, yo soy partidario de todo el tema de los pescados, no es mascararlos mucho, no cocinarlos, sin más cuando tenemos una calidad de producto como es este. La ventresca, el atún, le gusta mucho a los japoneses, entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña fusión, ¿no? Vamos a coger un poco de guacamole de Sudamérica, vamos a hacer una verdurita wok, típico asiático, y lo vamos a aderezar con un poquito, un caramelo de soja, naranja y sésamo. Oye, hablando de esta receta con la ventresca, nos vamos a poner ella en marcha, pero Alíne te quiere hacer una pregunta, así que vamos a escucharla y le damos caña. Muy bien, perfecto. Hola Ignacio, soy una persona que le gusta mucho el pescado, ¿la receta que estás haciendo se puede sustituir por otro? Hola Alina, pues sí, se puede sustituir por cualquier pescado que sea azul, podemos sustituirlo por ejemplo con un salmón, lo bueno que tiene el salmón y el atún, lo bueno que tienen, tienen dos características muy parecidas, son pescados azules, muy grasos y muy ricos en ácidos en omega 3. Es una grasa que es buena para el colesterol y muy saludable. Oye, pues fantástico. Pues venga, manos a la obra, ¿qué empezamos? ¿Por la ensaladita? Vamos a empezar por la ensalada. Bien. Bueno, lo primero que tenemos, tenemos aquí un bacon, ¿no ves? Que vamos a hacerle crujiente. Normalmente en el restaurante lo que hacemos es tenerle en el horno aproximadamente 80 grados durante 4 horas, 4 horas y media. Le vamos a enseñar un truco aquí a los telespectadores para hacerlo en un minuto y medio en el microondas. ¿En serio? Sí. Ah, pues mira, todos atentos porque vamos a hacer este bacon crujiente un minuto y medio en el microondas, ¿cómo lo hacemos? Pues lo primero que tenemos que tener es un bacon o una carne, se puede hacer también con el jamón. Tiene que tener poca grasa, simplemente lo cortamos lo más fino posible y lo vamos a meter en un plato estirado en un minuto y medio en el microondas y lo tenemos. ¿A qué potencia? Máxima potencia. Máxima potencia. Así que le metemos aquí a 900. Toma, igual necesitas esto para taparlo. Simplemente en tapadito. Muy bien. Máxima potencia, un minuto y medio y caña. Perfecto. Bueno, pues mientras que tenemos esto aquí vamos a elaborar la salsa de yogur griego. Es muy sencilla. Tenemos un yogur griego que lo podemos comprar en cualquier supermercado. Le vamos a añadir un poquito de nata para aligerar la salsa, un poquito de nelo y un poquito de zumo de limón. Simplemente. Cogemos una varilla, la tenemos aquí. Yogur griego, la característica que tiene es que es un yogur muy cremoso y muy rico. Entonces aligeramos un poco. ¿Eso es nata para cocinar? Nata para cocinar. Qué bueno, ¿no? La verdad es que cada vez que hacemos una ensalada, comentamos lo mismo. La cantidad de ensaladas que podemos hacer, tanta imaginación tengamos. Bueno, además, o sea, con la huerta que tenemos en España y luego también que ten en cuenta que hemos empezado ahora mismo la primavera, hace pocos días. Mira, bueno, entonces viene la operación bikini, vienen las frutas de temporada que empiezan a ser impresionantes. Entonces podemos combinar todo lo que queramos, todo lo que nos guste. Si realmente una ensalada, todo lo que nos guste lo podemos mezclar en un plato frío. Desde luego. Bueno, incluso caliente, si nos interesa hacerla caliente. Mira, en este caso le vamos a poner ese bacon calientito. El tema del bacon, luego, una vez que se enfría se va a quedar crujiente. Entonces es una textura más que la vamos a añadir al plato. Bien. Déjame esto por aquí. Muy bien. Y eso lo tenemos. Vale, lo probamos. ¿Un poquito más? Le vamos a dar 30 segundos más. Vale. Vale, y mientras que terminamos el bacon, si quieres, vamos a ir terminando el plato. Vale. Vamos a coger un platito. El limón se lo pusiste, ¿verdad? El limón lo añadí ya al limón. Vale. Pues un poquito. Un molde circular que tenéis. Aquí está. Ahí lo tenemos aquí. Lo del molde circular, bueno, en el restaurante los utilizamos pues para mantener la forma y que todo más presentado. Pero vamos, en este plato que tenemos, la verdad es que no va a hacer casi ni falta. Ya verás como luego las lechugas se nos van a abrir. Lo vamos poniendo aquí. Este es el lollo rosso, la lechuga verde rizada. Ya tenemos ahí el bacon también, se está pitando. Lechuga batavia. Un poquito por aquí. Es que además jugar un poco con el colorido de todas las lechugas hace más atractivo todavía el plato. Yo siempre he dicho que se come por los ojos, es por donde se empieza a comer. Tú llegas a cualquier sitio, a mí me gusta mucho viajar con mi novia, por ejemplo, y llegas a sitios que no sabes ni el idioma ni lo que pone. Entonces, pero tú ves y dices, quiero eso. No sé lo que es, pero tiene una pinta... O el olfato, el olfato también tiene esa importancia. Y pasas por la puerta de un sitio y dices, uy, cómo huele aquí. Cómo huele aquí, ¿no? Ahora en verano cuando empieza todo el tema de las terradojas, las barbacoas, todo eso, que... Uy, qué peligro tiene pasar cerca de una barbacoa. Totalmente de acuerdo, vamos, o sea... Bueno, tenemos aquí, te digo, tenemos aquí el buquete de lechugas. Eso lo vamos a retirar. Vamos a coger una cucharita, vamos a añadir... Espera, te voy a dar una más pequeñita. Esto de aquí. Y ahí lo tadito de queso feta. El queso feta es un queso típico de allí, de la zona de Grecia. Ahora mismo tampoco hay ningún problema con la globalización que hay ahora mismo. Lo podemos encontrar en cualquier sitio. Entonces, pues, bueno... Bueno, imagínate que no encontramos queso feta. ¿Con qué otro queso podemos jugar? O sea, queso feta, podríamos jugar con un queso fresco de burgos. Realmente esta ensalada se puede hacer con cualquier queso que nos guste, siempre y cuando no tenga demasiada curación. Vale. Porque con el tema del yogur, ahí son sabores muy suaves, son sabores muy sutiles, entonces sí que se nos puede cambiar. Pero realmente con lo que queráis. Oye, a quien le guste un buen queso azul, un buen queso bril, un queso italiano, parmesano, yo no metería un orgo sola, suave, un cambo sola, algo de eso. Si al final la cocina es lo que te guste. Una mozzarella también igual. Una mozzarella, una mozzarella fresca también. Mucho más suave. Una mozzarella de búfala, ¿no? Sí, mozzarella de búfala, es que es de búfala, realmente. En Italia se utiliza mozzarella de búfala. Bueno, tenemos tomate cherry. Esta de ahora ya. Ahora me dices tú si está en condiciones y si no le damos un poquito más de cañón. Sí, yo creo que sí. Yo por el tiempo que llevo ya, yo creo que sí. Bueno, aquí disfrutando, con Ignacio Díaz. Nacho, Nacho para los amigos. Nacho, Nacho. Y ahora siempre Nacho. Yo decía, me lo he comentado muchas veces, mi amigo Antonio Maceda, que se cruzó con un famosísimo periodista en un aeropuerto. Le dijo, Antonio, no, no, Maceda, Maceda. Y le dijo Maceda, Antonio para los amigos, pero tú me puedes seguir llamando Maceda. Señor Maceda. Ponemos los tomatitos alrededor, un poco para decorar. Y ahora vamos a salsear, a ver si damos una cuchara. Una cucharita. Con la cremita que hemos hecho. Con una crema de yogur Diego. Lo retiramos. Y un poquito de nuestro cerdito. Eso ahora mismo está muy caliente, pero luego una vez que se enfría, se nos queda ya crujiente. Sí, se nos queda crujiente. El problema es que el plato mantiene la temperatura. Qué buena. Se me está haciendo la boca agua. Montamos el molde y ya tenemos la ensalada. Oye, pues fijaros que es rápido, ¿eh? Una ensalada distinta, con tintes griegos, con tintes del greco. Y muy recomendable. Podemos sustituir el bacon por jamón de yogur, lo que queramos. En este caso hemos utilizado bacon, pues creemos que es lo que más le va a la ensalada. Pero ahora con el tema, como ya te he dicho, viene la primavera, después el verano, operación bikini, pues la gente... Unos tacos de jamón de yogur le iría muy bien. La operación bikini que siempre viene, ¿eh? Siempre viene, siempre todos los años. Y según vamos cumpliendo años... Suele venir mucho antes, ¿eh? Yo creo que nos cuesta bajar, ¿eh? Empezamos en diciembre ya casi, vamos, el 1 de enero. Luego ya los dejamos, ¿eh? Los dejamos, ya, ya, ya. Son uno de los propósitos que hacemos todos, yo creo, el día del fin de año y luego no cumplimos ninguno. Cuando llegue Semana Santa, ¿o te lo tomas en serio, Bolera? Nada, me quedan dos meses todavía, no te preocupes, me quedan dos meses. Bueno, vamos con la ventresca, fantástico. ¿Por dónde le damos? Bueno, en principio voy a presentar porque esto me parece muy bien. Ventresca, amigos de Pienso Corjuelas, Ventresca, Nacho. Ventresca, tenemos una ventresca de atún rojo. Para mí el atún rojo es uno de los pescados que más me gusta, como te he dicho antes. Y la parte de la ventresca me parece algo increíble. Tiene toda la grasa entreverada, muy jugosa. Es un pescado, le llaman el cerdo ibérico del mar porque se come todo, ¿sabes? Y es muy preciado. Los japoneses, que sabes que son unos fanáticos de todo, un poco español y tal, el jamón, pues esto lo devoran. Es un pescado que yo recomiendo comer muy, muy, muy poco hecho, siempre atemperado, muy poco hecho, simplemente marcado la plancha y fuera. Y, por supuesto, no es mascarable con ningún tipo ni de salsa ni de bañado, con nada. Porque es que si no, no consigues sacar el sabor. Lo perdemos, ¿no? Lo perdemos. A veces incluso, ¿no? Yo creo que alguno, algún compañero tuyo nos ha comentado, si viene alguna persona al restaurante y me dice, no, no, a mí pásamela mucho, le recomiendo otra cosa. El otro día, a mí me pasó el domingo, el otro día, me pidió un señor, me pidió una ventrescada tú, se la hice pues como creo que tiene que hacer y, no, a ver, pásenmela. Me dio una pena, me dio una pena, me dio una pena, digo, mire, si quiero le puedo hacer una merluza en salsa, le puedo hacer una merluza en la plancha, lo que usted quiera, un lenguado. Pero esto no lo pase más. Lo que pasa que, bueno, que... Bueno, luego sobre gustos... El tema de los gustos son muy subjetivos, o sea, a cada uno le gusta de una manera. Uy, si le gusta el hombre, pues echa, pues echa, ya está. No, no, aquí estamos para servir. Vale, pues vamos a empezar haciendo una verdurita, uojo, como ya te he dicho. Necesito un calabacín. Ahí ya lo tienes, tío. Una zanahoria. ¿Puerro? Sí, el puerro y una zanahoria. ¿Un pelador tenemos por ahí? Sí. Pues voy picando en juliana. Y te tengo el del... Se vea este bien. Corre yo el calabacín. El puerrecito que siempre... que buen uso le dais casi siempre en la cocina. Hombre, tiene un sabor mucho más delicado que el que pueda ser, por ejemplo, el de la cebolla, para decir la cebolleta, pero son sabores distintos. A mí, personalmente, siempre que se pueda utilizar puerro, prefiero utilizarlo. Pelando, ¿verdad? Sí, si la quieres ir pelando, la agradezco. Vamos picando. Me has dicho que estaban muy afilados los cuchillos. Están bien, ¿eh? Sí, 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 y no quiero mirarte, perdóname, por si las moscas. Tú atento, te atento. Y bueno, ya que te he dicho eso, quiero mandar un abrazo muy fuerte a nuestro buen amigo y mejor cocinero de Toledo, Tomás Palencia de Valencia de Lala. Oye, pues que ya sufrió lo que... Gran profesional, además. Gran profesional. Gran profesional. De allí, de los Llévenes. De los sí, correcto. Sí, sí, sí. En los Llévenes hay muy buenos sitios también. Por ejemplo, Casa Pelio, que además son familia, tanto a Pelio como Tomás. De toda la vida, además. Vamos, o sea, de toda la vida Casa Pelio, y más familia también de toda la vida, por supuesto. Sí, no, la verdad es que en la zona de los Montes de Toledo hay esos pueblecillos, bueno, Llévenes no es un pueblecito, pero cuando quieres ir, nosotros tenemos allí familiares en Marjaliza, que es una pedanía de allí, un pueblecito al lado de los Llévenes. Y la verdad es que cuando subes, cuando puedes librar que te subes allí, pues estás en la gloria, vamos, en la gloria. Cero estrés, cero problemas, cero... y luego muy buena comida. Todo el tema de la casa. Se para el tiempo. Sí, 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 sí. Se para el tiempo. Es increíble. El desfidiano de caña, ¿te pongo aceitito? Perfecto. O me espera que tengas todo a comer. No, estoy... Mise en plas, ¿no? Sí, la mise en plas. La mise en plas. No te preocupes que es todo. Voy a lavar un poquito el calabacín. Hacemos puerro, la zanahoria, un poquito de calabacín. ¿Cuánto aceite te pongo? Un chorrito, no le vamos a echar mucho aceite, vale, perfecto. En este caso el calabacín no lo pelamos, ¿verdad? No, no, porque lo que vamos a jugar también es un poco los colores, que es lo que nos interesa. Tenemos tres verduras en este momento, lo que es el puerro y la zanahoria, de una densidad distinta. El puerro y la zanahoria van a tardar más en hacerse, con lo cual sería lo primero que vamos a echar. Una vez que estén casi hechos... ¿Y nos interesa que esté muy fuerte el aceite? Sí, vamos a saltear, no queremos... Lo que también buscamos un poco es una textura un poco rugiente en la boca. Es como lo que hablábamos del bacon en el plato anterior, ¿no? O sea, también hay que sorprender a la boca cuando te coges y depende de los ingredientes que te comas, pues tenga una densidad o tenga otra, o una textura o tenga otra. Vale, yo con esto creo que tenemos... Suficiente la pérdida de hueso, ahora te la tiro ya. No te preocupes. Vale, pues tenemos aquí la verdura, vamos a esperar a que se caliente el aceite. Por otro lado, hemos traído un guacamole. A la guacamole le traigo ocho de casa. Que estás diciendo, oye, se ha dejado el hueso dentro, ¿no? El hueso este, y ya lo hemos comentado también en alguna ocasión, es seguramente el mejor antioxidante para el guacamole. Dentro del ácido que puede llevar el zumo de lima, el hueso, pues lo que permite es que no se te oxide y no se te ponga negro. Por eso, tío, para este guacamole lo que hemos hecho, siempre, yo creo que te he comentado yo alguna vez, para mí es la mantequilla natural que hay, ¿no? Tiene, es una crema especial, tiene una textura increíble. Es avocate simplemente un trocito pequeño de cebolla, un poco de tomate, zumo de lima y tabasco. Y ya está. Lo podemos hacer o bien picado a cuchillo o bien triturado. En este caso lo he hecho medio triturado porque es la textura que yo quería y para el plato. Este ajeite está, ¿eh? ¿Está? Pues venga, vamos. Como te he comentado, vamos a echar primero lo que es la zanahoria y el puerro. Y lo reservamos. Y luego metemos ya el calabacín. Sí. Vamos a ir cortando el atún también, si quieres. Vale. El atún. Bueno, antes de que cortes el atún, mira, tenemos a Pablo que te quiere hacer otra preguntita. Así que mira atentamente esa cámara y escuchamos a Pablo y vemos lo que... Qué curiosidad tiene. Perfecto. Hola, Ignacio. La Venta del Aire es uno de los sitios más emblemáticos de Toledo y me gustaría conocer su origen y vuestras especialidades. Bueno, pues Pablo, mira, Venta del Aire se fundó en el año 1891 por la familia, precisamente por la familia de Aire. Era un matrimonio. Y se fundó un poco pues para dar un servicio a toda la gente que venía de la zona de la bola de Montalbán, que venía a Toledo, pues a vender su mercancía y a vender lo que fuese. Entonces era un poco una especie de paso, un alto en el camino, después de un camino tan largo, ¿no? Ten en cuenta que hace 123 años, creo que son, pues un viaje de 20, 30 años. 20 kilómetros ya era increíble. Un par de días. Entonces, pues bueno, pues fue cogiendo fama, fue cogiendo fama, fue cogiendo fama, la ciudad se fue agrandando y lo que entonces era una venta que estaba a las afueras de Toledo, pues al final se ha convertido en un lugar emblemático después de estos años y ubicado en un entorno excepcional como puede ser al lado del circo romano y como una historia increíble. ¿Y como especialidades? Como especialidades, pues bueno, seguimos, especialidades de siempre han sido, en venta de aires han sido la perdiz, la perdiz a la estilo venta de aires, antiguamente se hacían en cocina de carbón, ahora por desgracia sanidad ya no nos dejan, no podemos hacerlo, entonces esperamos, se sigue haciendo con el mismo mimo y el mismo cuidado. Es una cocción muy lenta, se elabora de una receta que claro, que ha pasado de generación en generación y no puedo, no te puedo decir, pero sí que se hace con el mismo mimo. Como la Coca-Cola, que nadie nos dirá nunca el secreto. No, 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 no. Se hace con el mismo mimo, es una cocción muy lenta, aproximadamente, pues eso, están unas 6-7 horas tranquilamente, despacito, muy despacito. Vamos a añadir el calabacín, perdona. Luego tenemos una especialidad de cen asado, usando paletillas, corderos, cochinillos. Todo malo. Todo malísimo, todo, vamos, además trabajamos con una normalidad de origen. No se nos ocurra, hijo. Y sí que es cierto que, bueno, que ahora los tiempos han ido cambiando y vamos metiendo pues una serie de platos nuevos, como puede ser esto, lo que nos va demandando un poco el túnel. Oye, además hoy es 1.200, tenéis sitio. Tenemos capacidad, bueno, yo 1.200 no he llegado a dar, pero 965 aproximadamente sí que tuve un día. Y vinieron todos de golpe. Vinieron, bueno, en 15-20 minutos más o menos. Bueno, vamos a ir contando la ventresca. Eso lo tenemos muy, lo tenemos... ¿La apago ya o no? No, le vamos a echar un poquito de salsa de soja. A salsa de soja, es una gotita. Una gotita. Y luego, aquí mismo, se cambia el color. La salsa de soja con el calor que tiene la sartén se va evaporando. Y lo que nos va permitiendo es que el mismo vapor de la evaporación de la salsa de soja se cocinen las verduras. Vale. Como puedes ver, lo hemos tenido muy poco tiempo. Apagamos, si quieres. Y dejamos, ¿eh? Y ya está. Vamos a sacar un platito y vamos a reservar, porque aquí también lo que vamos a hacer va a ser la salsa. Vale. Eso te lo voy a dejar por aquí. Reservamos. Reservamos. Y me voy a bajar un poco. ¿Y ahí mismo qué vas a hacer? Voy a hacer un poco de salsa, una reducción de salsa de soja. Con el zumo de naranja, la piel de la naranja, y unas semillas de sésamo. Bien. Las hojas que he tenido. Aquí la tengo. Nada, eso quiero un poquito nada más. Con el mismo calor que tiene la inducción. Ah, no le doy caña, ¿no? No hace falta, así con el mismo calor que tiene. Ah, sí, con el mismo calor. Sí. Mira, mira, qué bien. Le vamos a añadir un poco de zumo de naranja. Unas semillas de sésamo. ¿Y qué cosas más? Y la caja de la naranja. Y esto no va a servir para decorar. Lo que estamos haciendo es evaporar todo. ¿Esta receta en concreto forma parte de tus viajes? ¿Esta forma parte de mis viajes? Sí, señor. Aparte, bueno, soy un fanático de la comida asiática. Me encanta. Pero yo creo que, bueno, que la mejor forma de empaparte, aparte de mi trabajo, es el tema del viajar. El viajar te permite implicarte. Nosotros viajamos con una furgoneta, nos recorremos Europa, mi novia y yo, entonces, pues... Una maravilla. Pues, o sea, y vas viendo sitios. La ventresca. La ventresca. Ahora sí. Yo te tengo las sartenes a tope, ¿eh? Vale. Simplemente la vamos a marcar un poquito. Voy a hacer esta más recta. Y vamos a cortar así una escala. Pero si te das cuenta, se corta como entrecord. Como si fuese entrecord. Luego yo tengo un peligro cuando estoy en la cocina con esta ventresca. Vamos, con esta ventresca. Que según la vas haciendo, te vas a hacer. En general, porque tengo un cuenco de salsa de soja al lado y según lo voy recortando, pues lo voy echando y me lo voy comiendo. Eso me pasa a mí muchas veces. Esto lo podemos dejar así y apagarlo. Sí, eso no hay ningún problema. Tiene una piel bastante dura. Bueno, sí, capaz. Ahí está. Bien. Fíjate qué bueno. Esto, déjalo ya por aquí si quieres. Bueno, lo colocamos aquí. Uy, cuidado. Te lo voy a meter en la nevera, ¿te parece? Muchas gracias. Sí, porque además es importante mantener la temperatura. Vamos a añadirle un poquito de sal y no le echamos la sartén bien caliente para que no selle los azúcares externos que tiene y no pierda ningún tipo de jugo. Vale. ¿Un poquito de sal tienes por ahí, Foso? ¿Sal en escamas o fila? Un poquito de escamas y... Ahí la tienes. Y ya, simplemente, eso está caliente. Sin ningún tipo de aceite. Seguramente ya la propia grasa de la dentre... La propia grasa que tienen en revera. Además, mira cómo huele ya directamente, cómo va voliendo. Ya, el suyo te ven... Te dan un indicativo. No te preocupes por eso. Vamos a montar el plato. Y lo que ha dicho Nacho hace un ratito, ¿no? La mentresca. Vuelta y vuelta. No nos preocupen... Un poco más. Bueno, vamos a empezar... Con el guacamole. Un poco de guacamole. Ya ponemos aquí un poquito de guacamole. ¿Más? Sí. Vamos con la verdurita y le vamos a dar la vuelta ya. Mira qué color va cogiendo. Mira cómo resopla, Juanjo. Te das cuenta, ¿eh? Ahora, ahora. Una verdurita. Maduritas. Y luego hay hambre. A mí, yo recomiendo comerla muy poco hecha. Siempre y cuando esté atemperada. Porque luego también meterte un... Teso pescado frío en la boca, pues puede haber... Yo entiendo que puede haber gente que le dé reparo. Pero luego ya estás abuso del consumidor, como te he dicho antes. El otro día me dijeron, pásamela, pásamela. No quiero ver nada rojo. Pues bueno. A mí me da mucha pena, pero... ¿Qué le vamos a hacer? O sea... A veces estamos... Mira, como puedes ver. Esto ha pesado un poco, con el mismo calor que tenía. Y ya está. Le vamos a echar un poquito de sal en escamas. Y para afuera. Sí. Toma, toma. Dame un tonelada, por favor. Pues fíjate cómo se salen ya las lascas. Sí, sí, sí. Se ha enfundido la grasa que había... Tenían tres veredas. Qué maravilla. Y ahora ya que una cucharita le echamos a la salsa. Aquí tenemos el aroma, el amargo de la naranja, tanto el cítrico como... Y ya está. Rápido, sencillo, fácil y... Has puesto la salsa alrededor. Para emplatar es mejor ponerla alrededor, no ponerla encima. Lo primero, pues por un efecto óptico. Y lo segundo, pues porque puede haber gente que no le guste. Correcto. Por eso ya te digo que, como te he dicho antes, el pescado... Me gusta que sepa pescado y no mascararlo en ningún momento. Bueno, pues vamos para allá. Con la ventresca. Y con nuestra ensalada. Oye, esto ha quedado de lujo, ¿eh? Esto ha quedado... Para mí que salimos de riendo. Ha quedado como si estuviéramos en ventre de aires. Fíjate lo que te digo. Pues nada, cuando quedáis... Incluso mejor. Hombre, aquí... Aquí está a gusto. Aquí se está justo. No es lo mismo. No hay la misma presión que había cuando puede llegar. Cuidado, Juanjo. Te has metido bien. Claro, querías probarlo, querías probarlo y casi te metes. Nacho. Alfonso, un placer como siempre. Da un abrazo muy fuerte a toda la familia, a tu hermana y a toda la gente. Que dirige también venta de aires, donde uno pasa un rato. Como hemos dicho de los lléveres, se para el tiempo. Sí, sí, sí. Además, ahora vamos a empezar en breve con la temporada de la terraza. Ahí sí que se para del todo. Ahí te puede dar... Empezar a amanecer. Sí, pues sí. Pues si quieres, sí. O sea, no hay ningún problema. Cuando quieras, vamos. Nos vemos. Un próximo día en el Suero de Juelas. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!